Presentaron a las seis niñas que apostarán en este 2015 para ser la Niña Tepa Abril, la mañana de hoy en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Alejandra Martín del Campo, tengo nueve años y represento la Escuela Miguel Padilla. Mi nombre es Naomi Espinoza Muñoz, tengo diez años y represento la Escuela Melchoro Campo. Mi nombre es Alejandra Palomarías Miguel, tengo nueve años y represento al Instituto de la María Aguilas Cruz. Alejandra de León, Niña Tepa Abril 2014 y Alejandra Maldonado, Señorita Tepa Abril 2014, acompañaron a las representantes de las diferentes escuelas que competirán por el título Niña Tepa Abril 2015. el cual se llevará a cabo el día 23 de abril en el Auditorio Miguel Hidalgo. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.